Bienvenidos a este nuevo castellito para nuestro equipo Este castellito que por parte de Monster vaya para nuestro equipo Que va a estar en un encuentro bastante más que interesante Aquí para la FK League en virtud RDM Sport En un primer set que va a ser un 3 contra 3, un COD vaya Va a ser un 3 contra 3, un COD sin BAN Un segundo set que va a ser un 3 contra 3, BOW, 1 Y un último set que va a ser uno contra uno al mejor de 3 A ver si nos la podemos llevar Están a estar celos por la parte superior por parte de nuestro equipo A ver, cuidadito, ojo, cuidadito estar celos por la parte superior por el equipo rojo por parte de nuestro equipo A ver si se puede llevar este primer punto aquí abriendo el partidito A ver, a ver que pueden hacer Oh, se me está laggeando, ojito que se me está laggeando chat Es cosa mía en mi celular vaya Es cosa de mi celular, perdón por esto Pero a ver, ojito, cuidadito, ojito, cuidadito chat Ojito, cuidadito que ya está ahí iniciando Y está celos que lo estoy viendo un poquito bastante contra la cuerda Y está el casador para defender, espíritu curativo bastante bueno Ahí está también nuevamente ese arquero mágico Uh, ahí está el golem de hielo que lo lanzó bastante En ese arquero mágico que le está sacando muchísima rentabilidad Tiene que gastar ese espíritu curativo Ahí está celos tratando de defender, tratando de hacer lo suyo Ojo, cuidadito aquí Omar tratando también De que no le hagan tanto daño Ya que 2180 y 2416 Las torres por parte de celos Y por mientras la torre Omar que ahora sí le llega a impactar esa torre Ese tronquito también para seguir haciendo daño Ahí está 2350 y 2392 la torre aquí por Por parte de Omar A ver, a ver celos si puede mantener O puede tratar de hacer un poquito más de daño Ya que le están sacando 200 de daño más o menos Pero a ver, ojito, cuidadito chat Ojito, cuidadito con aquese no viene Ojito, cuidadito con aquese no viene Ahí está el... O sea, ese... Esa máquina voladora que no le causa muchísima gracia a celos sinceramente Aunque seguramente tendrá una bola o algo así me imagino No sé, un terremoto también puede ser, ¿por qué no? Pero a ver, a ver qué puede hacer celos Ojito, a ver qué puede hacer celos chat Ahí está el arquero mágico Nuevamente sacándole bastante valor Limpiando esa oleada de los bárbaros Y a ver, ojito, que se viene Dividido los porquitos reales Ojito, cuento porquitos reales Tronquito por el derecho Ahí está el terremoto que recién hablaba Ojito con estos zapis El arquero mágico que sigue impactando en esa torre 1850 de vida Ojito, cuidadito Divide porquitos reales Bola de fuego bastante buena Ahí por la parte de la derecha Minipeca para defender la parte de la izquierda Tronquito para seguir defendiendo Buena defensa aquí por parte de celos Muy buena defensa aquí por parte de celos Con así le va ganando en daño Le sacó muy buen trade Muy buen trade aquí por parte de celos Que la ha jugado bastante bien El arquero mágico para seguir limpiando Minipeca que no va a lograr hacer nada Y muy buena defensa aquí por parte de celos Una defensa bastante complicada En lo que cabe para él Y la supo resolver La supo jugar sinceramente La jugó muy muy bien Pero ojito, cuidadito Ojito, cuidadito Chato, ojito Cuidadito Que celos todavía no la tiene ganada Todavía no la tiene ganada Bien jugada ese Ese cazador Se viene un poquito reales por la parte derecha Junto a eso recluta Y está el tronquito para Tratar de defender Ojito con el daño que le está haciendo Ojito con el daño que le están haciendo Seiscientos, quinientos de vida Trescientos Bueno, casi prácticamente Cuatrocientos de vida Ojo, cuidadito con celos Ojo, cuidadito con celos Se viene porquito real por la parte izquierda Ojito con el porquito real Por la defensa defensiva Ojito, cuidadito con celos Que la tiene bastante complicada Minipeca por el derecho Ese cazador que no va a lograr hacer mucho Ahí está el terremoto Más que nada para que yo creo quitarle el escudito Y ya está para tratar de que Minipeca haga algo Tronquito y este Y ese cazador para defender Pero esto ya Buena partida Bien jugada aquí por parte de celos No pudo hacer nada Celos muy complicado Más que nada Sejo traga muchísimo daño Por el lado derecho Aunque aquí la puede tumbar Ojito que aquí la puede tumbar Bola de fuego Ahora se a la torre por parte de Omar GG Primer punto Primer puntito De este primer set Para el equipo adversario Vaya Bien jugado Aquí por parte de Omar Muy, muy bien jugada Ya como les dije La El La liga es FK League Y es contra RDM Sport RDM Sport A ver ojito cuidadito Ojito cuidadito Ojito cuidadito chat Ojito cuidadito Primer Primer encuentro Un poco bastante de carencias Aquí por parte de De celos De celos A ver A ver que más podemos hacer A ver que más podemos hacer A ver si celos se la puede llevar A ver si puede Pueden hacer algo Recordando Este primer set Es un cot Recordando Este primer Es un cot Y ojito cuidadito Ojito cuidadito Que se viene aquí Omar Contra Jonathan A ver si Jonathan puede hacer algo Para este primer Para este primer set Pueden hacer algo Para este primer set Y ojito cuidadito Que inicia Ojito cuidadito Que ya va a estar iniciando Bienvenido Pollo Pollo Poo Bienvenido brother Igual muchas gracias A ver ojito cuidadito Se cayó como un tubo por allá A ver ojito Bárbaro Por ambas partes Jonathan Que arquero mágico Puede que traiga Porquitos también Ojito cuidadito Que impacta El bárbaro Por parte de Jonathan Bola después Ahí está para seguir Haciendo daño Ojito cuidadito Ojito cuidadito Se viene aquí El ariete Por la parte derecha Y ojito que está Bridge fan Ojito que puede que traiga Bridge fan O es lo que más o menos creo Ahí está la bandita Para quitarse Ese forzado del medio Bien jugado el minero Muy bien jugado Aquí por parte de Savage Que por parte de Jonathan Perdón Es que No sé Me concentré Perdón perdón chat Bien jugado aquí por parte de Jonathan Que le ha quitado Ese minero del medio Aunque aún así impacte En esa torre De hecho impactó Y no poco Ahí está el bárbaro Por la parte derecha Bárbaro por la parte derecha Bárbaro para defender Aquí por parte de Omar Si viene con brujita Y si no me equivoco Tiene ese hueso ¿no? Si no me estoy equivocando Si no me estoy equivocando Tiene ese hueso Si no me estoy equivocando Tiene ese hueso A ver ojito Cuidado con este arquero Mágico Uf A ver Se viene full vida Con este Con este cañón con ruedas Pero no sé si le puede sacar El valor que él quisiera Sinceramente Aunque quitándose ese forzudo Puede ser que sí Pero ojito cuidadito Ojito cuidadito Chat Se viene bandidita Bien jugado aquí Por parte de Omar Muy buena defensa Y se viene con Ojo Ojo que se viene con bárbaros Men Menudo ratón Ojito que se viene con barbarito Ojito cuidadito Bárbaros que literalmente Han desaparecido A esa bruja Literalmente han desaparecido A esa bruja Dos golpes aquí Por parte de ese De ese bárbaro De elite 1890 de vida Bueno 1900 de vida Prácticamente Hoy se me laggeó Hoy hoy Oye Internet no me falles Por favor Internet no me falles Internet no me falles Nah no te mames Men El celular no está agarrando El internet bro Nah que asco de vida Pero a ver Dejándose un poco de lado El ariete que llegó a impactar En esa torre 822 de vida Arquero mágico para defender Y los dragones de esqueletos Que le están pegando un poquito En esa torre 2070 de vida Y ojito que se viene con todo Ojito que se viene con toda Esa torre Bandida por la parte derecha Que igualmente impacta En esa torre Arquero mágico que también Le sigue impactando En esa torre 910 de vida Ojo cuidadito con este Que hay un con rueda Que hace que Que Jonathan pueda Aguantar un poquito más Y tratar de tener más elixir O creo puede ser Pero a ver Ojito cuidadito Con lo que se viene El internet me está fallando Que carajo está pasando No sé que está pasando El internet me está fallando Pero es el del celular ¿Sabes? Porque el stream Creo que se ve bien ¿No? El stream va bien El OBS me dice que va bien Pero a ver Ojito cuidadito No sé que está pasando Con el celular A ver Ojito cuidadito Con la que se viene Barbaril para defender Esa parte derecha Sabueso por la parte izquierda Tomando esa torre al rey Cuidado por aquí Por la defensa de Jonathan Que la puede tener Bastante difícil Cuidadito Cuidadito Chat Ojito cuidadito Con todo Ojito cuidadito Con todo Sabuesillo también Por la parte derecha Bandida que Acabó 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 En un mar De Un mar De vainazos Que le metieron Cañón con rueda En la mitad del campo Ojito con este cañón Con rueda Que le puede servir Bastante Bien Juega la cajita del forzudo Muy bien Juega la cajita del forzudo Para seguir defendiendo Omar que se la termina Llevando 30 de vida Que le queda A la torre Uff Bastante close Bastante close Chat Bastante close Aquí por parte Jonathan Y ojo Con Omar que se pone 20 Ojito Con Omar que se pone 20 Chat Ojito Con Omar que se pone 20 Una pena Aquí lo de Jonathan Se le quedó A 30 de vida Una pena Se viene Omar Contra Tony Ojo cuidadito Con este primer set Ojo cuidadito Con este primer set Que carencia Aquí por parte Bueno Mala suerte Más que nada Un lucky Puede ser 30 de vida Vaya 30 de vida Un lucky Aquí por parte De nuestro jugador Por parte De nuestro equipo Como vamos Ahora Como vamos Pero a ver Ojito Cuidadito Ojito Cuidadito Ahí está Por la parte Izquierda Por su Bastante bueno Omar que No sé si repite Matchup Del primero Que jugó No sé Si lo va a repetir O jugó Es que ahora Tú Si era El otro O el que estaba Jugando Porquito Estoy medio Concentrado Estoy medio Concentrado Si le soy Sincero A ver Ojito Cuidadito Va a defender Con estos Zapis Ojito Que trae Zapis Por su Que de hecho Estoy impactando En esa torre Por la parte Izquierda 1970 de vida Está liquiendo Aquí Omar Tiene que sacar Bien jugado Aquí por parte De Tony Muy muy bien Jugado Ese dragón Infernal Aunque ese Zapis Le está Molestando un poquito Lo que viene siendo La existencia Ahí está El espíritu Para tratar Para tratar De acabar Con ese Baby Dragon Que acaba Vivo Bien jugado El minerito Para tanquear Muy bien Jugado Ese Minero Para tanquear Bien Bien jugado Ese Minerito Bueno Pensé Que iba a morir Sinceramente El Sabueso Por eso había Tirado El minero Sinceramente Pensé Que ya estaba Muriendo El sabueso Pero no Pero no Un poquito De carencia Con ese Minero Sinceramente Lo voy a Tirar Un poquito Después Así me vieron Que haga Con vida Pero a ver Ojito Cuidadito Ojito Cuidadito Que ese Drone Infernal Se ha quedado Con bastante Vida De hecho Le ha servido Bastante Aquí a Tony Para poder Defender Que va a defender Un bárbaro De esta oleada Y saca Nuevamente El sabueso Ojito Que saca Nuevamente Este sabuesillo Ojo Que saca Nuevamente Este sabuesillo Por el lado Derecho Omar Que está Un poquito Contra las Cuerdas Podríamos Decirle Y de hecho Vende la Ojo Que de hecho Creo que está Vendiendo la Torre De hecho Está vendiendo La torre Se va a venir Con todo Por ambas Torres Se va a venir Con split Pulse Bola de fuego Ahí está Que le pega Un puerquito Ojito Que le pega Un puerquito Los puerquitos Que siguen Pegando En esa Torre 1550 Vida 1700 La otra Se viene Con todo Por el Izquierdo Ojito Bien Juega La Valkiria Bien Juega La Valkiria Quien juega Valkiria Con esto Nadie Lo sabe Pero bien Juega La Valkiria Aunque Igualmente Acaba muerta Pero buena Defensa Muy buena Defensa Que se le venía Muchísimo Daño Eso iba a ser Muchísimo Daño Ahí está Por la parte Izquierda De la Naca Cambio De target Pero Cuidadito Ahí está El sabio Rompiendo En torre Los sabio Que siguen Impactando Ahí está 3760 De vida La torre Del rey Esa Máquina Bola Ahora Que le puede Sacar Muchísimo Valor Sinceramente Por más Que tenga Bola De fuego Ya que Lo usa Por la Máquina Lo usa Por los Porquitos Ahí está Se viene Porquitos Por el lado Derecho Por eso Que va a acabar Muerto Vivieron Para seguir Defendiendo Ojo Cuidadito La bola De fuego Bastante Buena Aquí Por parte De Omar Muy bien Juega De esa bola De fuego Aunque La Valkiria Le hace Bastante Buena Limpieza Le hace Muy Muy Buena Limpieza Saca Esa Hueso La mitad El capo Ojito Que saca Hueso Literalmente En la mitad De todo Saca Hueso Bola De fuego Para esos Zapis Muy bien Juega De esa bola De fuego Ojo Cuidadito Con Tony Que la está Jugando Bastante Bien Minerito Para Tanquear Esa Dos Torres Y se viene Ojo Se viene Porquitos Real Por la parte De ese Para tumbar Esa Torre Para que No se Vaya 2-0 Vaya O puede Ser Ahí Está 2-1 Y Esto Ya GG Buena Partida Bien Han jugado Aquí Por parte De Tony Que No Deja Que Se lleve El La Barrida Vaya No Deja Que Omar Se lleve La Barrida Lo cual Viene Bastante Bien Tony A ver Si se puede Marcar Una Barrida Tal vez Lo estoy Mufando Puede Ser Puede Ser Pero A ver Si se puede Marcar Una Barrida Lo cual Estaría Bastante Bien A ver Dos Minutos Para Enviar Y Aceptar Aquí Fuerza Humo Vaya Se llama El Vato A ver Se viene Fuerza Humo Aquí Contra Tony Este Matchup Que jugó Tony Que Fue Un Poco Bastante No Se A ver Chat Para Quien Era Este Matchup No Lo tengo Muy Claro Sinceramente No Lo tengo Muy 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 Claro Pero A ver Ojo Cuidadito Que Ya Está Iniciando Ojo Cuidadito Chat Que Ya Está Iniciando Fuerza Humo Aquí Contra Tony Tony Por la Super Por el Equipo Rojo 50 50 Es que Yo No Lo Voy A Poner Uno De S Matchup Sabes Pero A ver Ojito Fuerza Humo Aquí Liqueando Tony También Liqueando Ojo Que Puede Que Se Traigan Big Down Puede Ser No Chat Porque Se Traigan Big Down Que Sería De Tonto Estar Liqueando En Un Mato De Ciclo Bueno Yo Lo Puedo Hacer Pero A Uff Uff Que Masos Se Traen Chat Que Dicen Que Masos Se Traen Yo Que Tony Trae Un Maso Super Warro Para Sabueso Nada Cuidarse De La Máquina Puede Ser También Pero Que Dicen Chat Tony Con Que Se Viene O Fuerza Humo Con Que Se Viene Yo Que Tony Se Viene Con La Mayor Warra Del Mundo No Se Por Qué Pero Lo Veo Así Tony Por Parte De Nuestro Equipo Para Los Que Van A Ver El Casteo Resubido Tony Por Parte De Nuestro Equipo Fuerza Humo Por La Parte Del Equipo Adversario Que Déjenme Verificar El Nombre Porque No Me Quiero Equivocar Sinceramente El Equipo Rdmsport Así Es El Equipo Adversario Y Todavía Siguen Liqueando Ojo Que Siguen Liqueando De No Mk Carnera Dicen Mk Carnera Tren Mk Carnera A ver Ojito Cuidado Ojito Cuidado Tal vez No Tienen Nada Del Ciclo Puede Ser Puede Ser No Tienen Nada En Ciclo Y No Quieren Gastar Obviamente No Tienen Buen Ciclo A Este Inicio Y Dicen Paso Que Inicie El Otro Pero A Ver Si A Do Cuidado Ojito Cuidado Que Gasta El Pekka Por La Parte Atrás Ojito Que Sine No Se Si Bridge Spam Pero Pekka Pekka Trae Pekka Trae Mosquetera Aquí Por Parte De Fuerza O Sigue Liqueando Bola De Nieve Ya Está Para Rotar Baby Dragon Por La Parte De Atrás Ojo Cuidado Que Se Puede Que Se Venga Con Globo Ojito Con Este Pescador Que Está Sacando El Pekka De Todo Mundo Ese Pescador No Se Si Fue Del Todo Bueno Porque Creo Que Ayudó A Que Ese Pescador Acabara Literalmente Muerto Ojito Con El Ojo Derecho Ojito Con Este Globo Por El Derecho Saca Pekka Para Defender Ojito Con Ojito Cuidado No Se Si Traes No Se Si Trae Globo Sinceramente Puede Que También Traiga Un Cementerio No Aunque Es Muy Muy No Muy Común Que Traigan Pekka Cementerio Sinceramente Pero A ver Ojito Con Espíritu Curativo La Parte Derecha Bastante Bueno Espíritu Curativo Pekka Prácticamente A Mitad De Vida Ya Y Se Viene Con Todo Ojo Cuidado Se Globo Que Llega A Impactar Ese Primer Golpe Espíritu Curativo Para Tartar Sería Haciendo Daño Hielo Bastante Bueno Globo Que Impacta Ese Segundo Golpe Globo Que Acaba Con Esa Torre GG Buena Partida Bien Jugada Aquí Por Parte De Tony Que La Supo Jugar Hasta El Último Segundo Literalmente Buen Hielo Muy Buen Hielo Bien Taimeado Ese Hielo Creo Que No Se Lo Esperaba Bueno Aram Creo Que Si Se Lo Esperaba Pero Yo La Verdad No Me Lo Esperaba Una Bola O Algo Así Porque Era El Mazo Muy Pesado Era Un Mazo Muy Pesado Era Muy Pesado Bueno Obviamente La Jugó Bien Llego Al X2 Vaya La Jugó Bastante Bien Creo Que Aquí Fuerza Humo La Jugó Mal Porque Obviamente Cicla Más Rápido Que Él Si Cicla Más Rápido Que Él Yo Diría Si Cicla Más Rápido Que Él En El X1 Le Y Ojo Que Tiene Con Globo Ojo Con Alex Que Se Viene Aquí Con Globito Ojito Que Se Viene No No Trae Noble No Noble No Se Ojito Con Abuelo Fue Bastante Buena Esa Bola Después Aquí Por Parte De Alex Globo Que Impacta En Esa Torre Mosquetera Que 930 De Vida 930 De Vida 1200 Globo Aquí Por Parte De Tony Que No Sé La Verdad Si Fue Bueno Pero Ojo Cuidito Que Aún así Puede Llegar Si Tiene Hielo Puede Llegar Si Tiene Hielo Puede Llegar Aunque Ojo No Le Hizo Falta El Hielo Ojo No Le Hizo Falta El Hielo Buen Globo Aquí Por De Tony Yo Lo Infernal Reclutas Aquí Por Parte De Tony Que De Echo Se Puso El Matchup Del Anterior Se Viene Con Globito Alex Ojito Que Se Viene Con Globito Minerito Larry Para Defender Ojo Larry Globo Que Llega A impactar En Esa Torre 1640 De Vida Dragon Infernal Por La Parte Izquierda Que Va Acabar Muerto Reclutas Ahí Está Se Viene Con Todo Desaleñador Se Viene Con Todo Desaleñador Torre Ambas Torres Que De Che Están Cayendo Ambas Torres Que Están Cayendo Mosquetera Que No Le Está Dando Consejo En Esa Torre Torre El Rey Que Va Caer Y Esto Ya GG Buena Partida Bien Jugado Aquí Por Parte De Tony Y Se Hace La Barrida Bien Jugado Por Parte De Tony Y Se Hace Monster Bien Bien Jugado No 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 Sabes Hoy 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 Bien Jugado Aquí Por Parte De Tony Vamos A iniciar Este Segundo Set Este Segundo Set Este Segundo Set Que Va A ser Un 3 Contra 3 Bo Uno Que Se Va A Enir Aquí Winnie Pulsa Enir It Chris Y Se Va Enir Tony Nuevamente Ojo Ojo Pero Este No Es Como El Anterior Vaya Para Los Que No Saben El Anterior Fue Un Cod Que Tenía Que Ganar El Mejor De Tres Vaya O Lo Mejores Sabes Ganaba Uno Pasaba El Siguiente Y Tal Un Rey De La Pista Y En Este Segundo Set Va Es un 3 Contra 3 Pero Es como Una Muerte Súbita Se Van Enfrentar Tres Tres Jugadores Uno Obviamente Uno Por Cada Encuentro En Su Respectivo Encuentro Y El Que Gane Gane El Punto Para Su Equipo Por Así Decirlo Más o Menos Para Los Que No Entienden Así Más Básicamente Un Tres Contra Tres O Uno Es como Una Muerte Súbita O Yo Le Llamo Así Vaya Para Ver Ojito Cuidito Ojito Cuidito Recordando Abajo Del RDM Y A Ver Ojito Por Parte RDM Que De 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 Ojito Cuidado Cris Y Winnie Que La Pueden Llevar El Tony A Ver Si La Pueda Asegurar O O No Vamos Hasta El Último Seto Ojito Ojito Ojo Cuidadito Van Cementerio No se Si fue Buen Van A ver Lo mismo Que el Castillo Anterior Osea Yo me Esperaba Bueno Cementerio No ha habido Pero me Esperaba Que hubiera Siempre Baneo De Bárbaro Y Que Todo Mundo Jugara Literalmente Mazos Con Bárbaro O es Lo que Yo Más o Menos Siempre Me Esperaba Y No Es Lo que Están Jugando Lo cual Es Un Poquito Raro Sinceramente No se Por que Pero es Un poquito Extraño Por lo menos Para mi Que Le hagan Subido Tanto A los Bárbaros De Elite Y No Lo Están Jugando Si Es Muy Fácil De Defender O es Mi Punto De Vista Que Es Muy Fácil De Defender Pero Pero A ver Ojo Cuidado Ojito Cuidado Ya está Winnie Pu Que Ya está Enviando Ojito Que Ya está Winnie Pu Enviando Voy a Aceptar Aquí Por Parte De Omar Dos Minutos Por Aceptar Aquí Por Parte De Omar Y A ver Si Si La Juega Que Antes Se Hizo Casi Una Barrida Termino Termino 2 Bueno 2 Vaya 2 2 Puede Decirse Bueno 2 1 Vaya 2 1 Ganó 2 Y Perdió 1 Pero Bien Jugado Muy Muy Bien Jugado Bien Jugado A ver Si Winnie Pu Le Pu Le Le puede Hacer De La Suya Se La Puede Ganar A ver A ver Que Pinta A ver Que Pinta Chata A ver Que Pinta No Se Si Se Me Habrá Bugueado Y No Y Ya Estamos Jugando Y Yo Todavía Estoy Aquí Hablando No Todavía No Ahí Está Ya Inicio Ya Acabo De Iniciar Ojo Que Ya Acabo De Iniciar Se Viene Winnie Pu Por La Parte Super Por La Parte Del Equipo Adversario Y A ver Cómo Pinta Esto Ojo A ver Cómo Pinta Esto Winnie Pu Puede Que Se Venga Ojo Puede Que Se Venga Se Viene Con Monta Vaya Pero Estaba Pensando Que Un Monta Triple Chiso Un 2 6 También Se Está Jugando Monta Con Bárbaro De Elite Así Que No Se Traerán Bueno Están Jugando Literalmente Por Parte De Omar Esa Parquita Real Que Llega Impactar En Esa Torre Y Muy Bien Jugado Aquí Por Parte De Omar Muy Muy Bien Jugado Winnie Puede Como La Puede Defender Una Defensa Que Para Defender Este En Lo Izquierdo Lo Que Le Viene Bastante Bien Es El Juego Yo creo Que Es El Celular La Verdad Yo creo Que Es Monta Por El Izquierdo Monta Que Impactar Ese Primer Golpe Monta Que Impacte Ese Segundo Golpe Mil 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 Bueno Iba Dice Mil De Vida Pero Mejor Queda Mil Mil De Vida Ojito Cuidadito Ahí Está Cuidadito Que Se Viene Bien Jugado Ese Caballero Bien Jugado Este Caballero Aquí Por Parte De Winnie Pu Ahí Está La Cajita Bastante Buena Cuidadito Con Esa Máquina Voladora Tronquito Un poquito Bastante De Carencia Con Este Tronquito Ojito Con La Máquina Voladora Le Regaló Esta Arquerita Ojito Que Le Regaló Esta Arquerita Barbarri Bastante Bueno Bien Taimeado De Caballero Muy Bien Taimeado De Este Caballero Una Defensa Bastante Complicada Que Le Regaló Literalmente A Aquí A Omar Esa Esa De Una Estructura Pero A Ver Ojito Con La Que Se Viene Ojito Cuidadito Con La Que Se Viene Que De 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 Con La Cajita También Un Hechizo Obvio Pero A Ver Este Es El No La Cantera Es El Equipo Oficial Vaya Pero A ver Ojito Cuidadito Con Que Se Viene Bien Jugado Esa Máquina Voladora Predit Muy Bien Jugado Bien Jugado Esta Esta Cajita Aquí Bueno Este Paquete Vaya Aquí Por Parte De Winnie Pooh Espíritu Curativo Que No Logra Ser Su Objetivo En Esa Máquina Voladora Muchas Gracias Por El Follow Esta Tronco GG Buena Partida Bien Jugada Aquí Por Parte De Winnie Pooh Que Se La Termina Llevando Se La Termina Llevando Bien Jugada Aquí Por Parte De Winnie Pooh Una Partida Bastante Complicada Para Él En Algunas Ocasiones Muy Bien Jugado Trainer Trainer Lesen Muchas Gracias Por El Follow Bro Muchas Gracias Por El Follow Es Su Cantera Yo Me Refiere Monster Academy No Lo Sé No Me Han Dicho Nada De Que Le Casté A Academy No Lo Sé Pero El Monster Academy Si Es La Cantera De Monster Vaya Pero A ver Chatojito Que Va a Iniciar Este Segundo Partido Recordando Es Un Bo Uno Es Un Bo Uno Como Una Muerte Súbita Se Enfrentan Uno Se Enfrentan Los Dos Obviamente El Equipo Contrario Contra Nuestro Equipo Y El Que Gane Se Lleva El Punto Como Acabamos De Ver No Se Están Repitiendo Los Mismos Nombres Ya Ver Ojito Cuidete Fantasma Real Por La Parte De Atrás Aquí Por A Jan Pablo Fantasma Real Ojo Cine Con Fantasma Real No Se Que Más Se Trae Sinceramente Gigante Noble Ojo Que Se Viene Con Gigante Noble Ojito Que Se Lo Bueno Que Ahora Creo Que Chris Puede Declar Otras Arqueritas Si no Me Equivoco Creo Que Le Da Tiempo O No Se Lo Que Tendrá Sinceramente No Se Lo Que Tendrá No 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 Se Si Un Miner Control O Trae Globo También Creo Que Un Miner Control Con Wallbreaker De Toda la vida Si no Un Miner Control De Toda La Toda La Si no equivoco Barbarrio Bastante Bueno Fantamar Va Acabar Muerto Y Tres Globos Ojito Que Tres Globos Ojito Cuidadito Minerito Predit Para un Posible Cazador Ahí Está Aunque Cazador Igualmente No Va A Poder Hacer Nada Bola De Fuego Para Defender Minerito Que Sigue Tanqueando Globo Que Impacta En Esa Torre 1544 De Vida Y Ojito Cuidadito Bueno 1200 Con Año De Cazador Que Acabó Muerto Lo Cuál Le Viene Bastante Bien Y Muy Bien Jugado Ojito Que Inicia Con Estas Arqueritas Por La Parte De Atrás Y No Tiene Bola Fuego En Ciclo Ahí Está El Una Pena Que Después De Tiró El Espíritu Curativo Bien Jugado Por Esa Parte Pablo Muy Bien Jugado Buena Defensa Aquí Por parte de Chris Muy Buena Defensa Aquí Por parte De Chris De ese Gigante Noble Que La jugó Bastante bien Pasta Más Real Que Va a llegar a impactar En Wow Bien Jugado Ese Mega Esbirro Aquí Por Parte De Chris Bolenie Bastante Buena Minerito Para Defender Todo Para Siguir Defendiendo Barbarri Bastante Bueno Gigante Noble Que Va a Llegar A Impactar Un Golpe Creo Que Solamente Un Golpe Pero 1100 De Vida Ojito Que Está 1100 De Vida Torre Bomber Bastante Buena Y Buena Partida Bien Jugado Aquí Por Parte De Adiós